Hola, ¿qué tal? Esta es la casa que tenemos en renta y venta en Villas del Mesón Juriquilla. Este es el acceso principal. Por aquí podemos observar el espacio que tenemos de estacionamiento. Son cuatro los lugares que tenemos ahí. Acá a la derecha podemos ver el pasillo lateral. Y vamos a dirigirnos al interior de la casa. Empezamos por la derecha, tenemos un baño completo. Por acá tenemos un estudio que también podría adaptarse como una recámara en planta baja. Por aquí podemos observar el pasillo lateral. Tiene excelente seguridad la casa. Este espacio totalmente adaptado para estudio. Y aquí tenemos el espacio de comedor. Bastante amplio, con buena iluminación. Por acá tenemos la sala. Cuenta con esta chimenea. Una excelente vista porque tiene un jardín bastante amplio. Ahorita vamos a conocerlo. La casa cuenta con persianas, mosquiteros. Está muy bien equipada. Vamos a pasar a este espacio. Aquí tenemos la terraza. El espacio de jardín. Por acá tenemos un salón. Que si se desea abrir, se pueden desplazar estas puertas. Son completamente corredizas. Un excelente espacio para disfrutar con la familia. Hay una gran cantidad de árboles en esta parte del jardín. Veamos la parte trasera de la casa. Y regresamos al interior de la propiedad para conocer ahora la cocina. Aquí es donde nos conecta hacia la cocina. A la derecha tenemos el espacio del antecomedor. Con una excelente vista. Y aquí tenemos el espacio de la cocina. Cuenta con su estufa de seis quemadores. Lava vajillas. El espacio del horno de microondas. Doble tarja. Por acá tenemos el espacio para la cena. Y acá a la derecha tenemos el área de lavado. Cuenta con estos espacios de almacenamiento. Que son bastante prácticos. Por aquí tenemos acceso hacia el pasillo lateral. Y este es el pasillo de servicio. Por acá contamos con una bodeguita. Y acá de manera separada a la casa. Tenemos el cuarto de servicio de muy buen tamaño. Con su baño completo. Regresamos nuevamente al interior de la propiedad. Para conocer ahora las recámaras que se encuentran en planta alta. Tiene aquí también muy buena iluminación. Comenzamos a la izquierda. Esta es una de las recámaras secundarias. Cuenta con una excelente vista. Por aquí tenemos el acceso para el baño completo. Que comparten estas dos habitaciones. Aquí tenemos el vestidor. Y esta es la segunda recámara secundaria. Vamos a observar el frente de la propiedad. Aquí tenemos la sala de TV. Un espacio bastante amplio. También con excelente vista. Acá a la derecha tenemos el cuarto de blancos. Y por último, contamos con la recámara principal. Un vestidor bastante amplio. Al fondo tenemos el baño. A la derecha el escusado. A la izquierda la regadera. Buenos espacios de closet. Aquí podemos observar que cuenta con doble lavabo. Excelentes acabados. Y acá tenemos la recámara principal. También con chimenea. De muy buena altura. Y aquí podemos observar que esta recámara cuenta con su balcón. Que tiene también un excelente visto. Pues listo. Para mayores informes respecto a esta propiedad. Y los números que tenemos en la descripción de este video.